El Quilotoa, ubicado en la provincia del Cotopaxi, a 15 kilómetros al sur de Zumbagua, guarda entre sus verdes aguas un misterio. La mitología andina habla de una guerra entre el fuego y el agua, que permitió esta formación. Es una caldera rellena con agua de 3 kilómetros de ancho. Se formó con la erupción de hace más de 800 años del volcán Quilotoa. Este permanece activo, por lo que sus fumarolas al fondo del lago calientan ciertas zonas del agua. El Quilotoa es parte de la Reserva Ecológica Los Silinices. Para llegar al lugar se toma la carretera a la Tacunga-La Maná, construida por el gobierno actual. El clima es frío y por la tarde la neblina cae en el sector y obstruye la visibilidad del fondo del volcán. La bajada hacia el lago toma cerca de 30 minutos. Para regresar a la zona de estación se lo puede hacer en caballo, en un recorrido que cuesta 8 dólares por persona y toma cerca de una hora. Para la Agencia de Noticias Andes, Diana Vega.